Es en balde bajo mío que sigas hablando, porque hay cosas que contesto yo, siempre cantando. Por más que preguntes tanto, en mí no causas quebran tu anillo y de salir y de mi cuento. Es en balde bajo mío que sigas hablando, porque hay cosas que contesto yo, siempre cantando. Gracias. 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 Gracias.